El siguiente programa es acto para toda la familia. Los menores deben estar en compañía de un adulto. La Asociación de Propietarios de la Mesa de los Santos para el Ecoturismo le entregó el fin de semana un regalo con mucho estilo y sabor a la ciudad bonita y sus alrededores. Mesa para dos, un evento que mezcló la elegancia y el romanticismo del bolero con el swing y el sabor antillano de la salsa. Con la alegría de la noche y la calidez de los asistentes, se disfrutó de la buena música. La salsa vibró con la alegría de las parejas invitadas, que deleitaron a quienes pudieron vivir la alegría de Mesa para dos. Tienen muchas más propuestas agradables como esta. Ecoturismo de la Mesa de los Santos ¡Gracias! 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 mayor por la ida del fluido eléctrico, pero bueno, agradecimiento a don Javier por la colaboración prestada y dándole solución para empezar con este evento. Después de tantas dificultades en la carretera, por el invierno, derrumbes y en este momento que desafortunadamente, o por misiones de naturaleza, se cae un árbol encima de uno de los postes que hace puente para que el fluido eléctrico llegue a toda la zona, por eso el impasse pero afortunadamente por gestiones estamos haciendo el arreglo y esperando a que llegue nuevamente el fluido eléctrico. Hoy nos reunimos en una ocasión especial, una noche de mesa para dos que la Asociación de Promotores de Curiturismo de la Mesa de los Santos realiza para que todos ustedes se involucren en esta labor tan importante que lo están haciendo. Esta asociación fue creada en marzo del 2010 con el objetivo de los empresarios y comerciantes de la Mesa de los Santos promuevan el ecoturismo en la región. Esta noche de mesa para dos se realiza con el propósito de reunir fondos para financiamiento de los proyectos de ecoturismo que en beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la zona de la Mesa de los Santos. Se ha elegido hoy dos géneros, el bolero y la salsa, como un abre bocas de una serie de eventos que Comeza liderará para convertir la Mesa de los Santos a nivel nacional en un sitio turístico de mucha potencia, de que venga gente del exterior, que venga gente de todas las partes del mundo, así como lo está haciendo el Parque Nacional de Chicamocha, que es un gran trampolín para que Santander se vea a nivel mundial. Y ahorita lo estamos haciendo nosotros con esto, que queremos hacer paso a paso cosas importantes para que la Mesa de los Santos sea un sitio turístico a nivel nacional y también internacional. Hoy tendremos la presentación de un grupo, Grupo Canela, conformado por músicos de trayectoria regional y nacional y que hoy nos deleitará con bolerito bien rico y con salsa de la ciudad de Bucaramanga, que hace pocos meses se presentaron en un concurso de baile en la ciudad de Bucaramanga. Y en fin, queriendo compartir con ustedes esta experiencia, los traemos aquí para que vean el profesionalismo de estas dos parejas. Hoy queremos agradecerle a los patrocinadores que con su ayuda estamos realizando el evento, esto es el restaurante Arturo y Flor, el refugio vacacional La Alameda, restaurante San Coteo, Huerta Biológica, Corporación Parque Nacional de Chicamocha, mi Colombia querida que hoy nos está reuniendo para esta ocasión. Depósitos Materiales, Santa Isabel, restaurante Llanera La Victoria, ritmo pizza La Mesa, restaurante Bonanza, Posada El Umbral, restaurante El Bosque, Café La Mesa de los Santos, Transporte La Culuna, Hostal Cazaregua. Y adicionalmente también tenemos patrocinios como Gaseosas y Pinto, Fresca Leche, Bar El Sonero Mayor, La Cultura de la Salsa, Bar Salsa y Bembé y Camarón Multimedios que está acompañándonos con nosotros para dejar ese recuerdo en esa grabación. Bueno, vamos a empezar con el Grupo Canela, Viviana la de José para que inicie con la tanda de música. Señores, recibamos con un fuerte aplauso al Grupo Canela de la ciudad de Bucaramanga. Muy pero muy buenas noches para todos. De verdad que agradecidos con ustedes por la paciencia. Pero todo se puede superar. Y una noche de romance como es la que habíamos planteado para hoy, miren que el ambiente más romántico no puede estar. Y nos vamos a gozar esta noche, la vamos a disfrutar y vamos a empezar a hacer un recorrido por esa música de aquella época, ese bolerito que nunca pasa de moda. Vamos a hacer un recorrido por las Antillas a ver qué tal nos va. Pero primero quiero que ustedes den un aplauso a ustedes mismos por la paciencia, por estar aquí, por acudir a este llamado. Los estamos saludando en el teclado Wilson, en la percusión Fabiana y José, en las voces su amigo y servidor Juan Carlos y Viviana la organizadora para quien pide un fuerte aplauso que haya estado en el estrés total debido a estos pequeños problemas que gracias a ustedes no van a ser tan grandes porque a partir de ahora lo que viene es música, sabor y rumba y una noche bien rica. Ojalá que todos la pasemos delicioso aquí en este hermoso sitio. Bueno, vamos a empezar calentando un poquito el ambiente. ¿Qué tal si empezamos con un tema de la sonora matancera? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a esperar aquí a que el maestro se acomode un poquito. ¡Ahora zapameta! ¡Ey! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Yo le pregunté a una gitana queriendo saber mi destino, si tu cariñito y el mío habrían de juntarse en el mismo camino. ¡Vaya! 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 Lo leo, leo, lo leo, lo leyó, lo leyó. La gitana lo leyó... Lo leyó... Lo leyó...